Gracias a vos Sergio, encontramos nuevamente a tanta gente que le gusta todo esto, ¿no? Y encontramos gente que todavía tiene ganas de seguir peleando por lo nuestro, así que bueno, desde ya felicitaciones a todos los artistas, felicitaciones a toda esta gente, felicitaciones a ustedes que se han venido de estar lejos como para cobijar toda esta hermosísima peña, ¿no? Que bueno, se estuvo haciendo. Nosotros somos de boda aquí, así que bueno, agradecemos a la gente de boda porque por lo siempre está con nosotros, literalmente estamos con la invitación y realmente fue muy linda, pero chéveremos en los pasados. ¿Quién es tu amigo? Bueno, él es Matías, Matías Mancilla, de la localidad de boda aquí, gran bailarín también. Y bueno, mañana tiene que abrir este pranito, ¿no? Mañana tempranito tiene que abrir, ya que estuvo tocando con nosotros. Bueno, él obviamente siempre está pico. ¡Muy, veníamos, Lucho! ¿Quién es un papá? ¿Quién es una papá? cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acervo, así te canto, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acervo, así te canto, tierra querida. Un cigarro que se desvanece, voy a ir con la sueña herida, yo soy alisco como tu estrella, y así te canto, tierra querida. Yo soy alisco como tu estrella, y así te canto, tierra querida. Hoy me paré por los cerros, si las llantas llevan la vida, arrimándole con la a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole con la a tu esperanza, tierra querida. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Eso! ¡Viva la patria! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no sabrá Dios si volve sabrá Dios si volve la primera que te curé las voces de toda esta provincia de Santa Fe aquí compartiendo esta noche para camino gracias gracias gracias